Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos en este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo personaje de Phantom Castle Recordad que durante este propio Phantom Castle vamos a poder conseguir como siempre a dos de anteriores Si no recuerdo mal, no lo he mirado, si lo miré no me acuerdo, creo que lo dije en el Novedades desde Japón Así que echadle un ojo, pero juraría que estaba uno de los primeros Shisui Que fueron uno de los primeros seis estrellas que salieron en el Phantom Castle Y del otro no me acuerdo, creo que era Guruguru, si, Guruguru, seguro Que de hecho, con este dupe lo consigo en menos 28 de coste Pero bueno, como ya sabréis, cabeza de cartel de Phantom Castle se consigue llegando al piso número 100 O bien peleando por el ranking, que ya sabéis que tengo un dilema moral con el tema del ranking del Phantom Castle Me cabrea muchísimo como está preparado, me cabrea muchísimo como está hecho Así que, ¿qué queréis que os diga? No sé por qué está hecho así No sé por qué no nos ponen al personaje de Merchants y Mission buffado, aunque sea menos que el personaje de Summon Porque como sabréis, Conan, el personaje que salió ayer, o que analizamos ayer, mejor dicho Que saldrá este mismo martes, será el personaje que estará chetado, chetada mejor dicho Para conseguir más puntos en este Phantom Castle Mientras que en anteriores Phantom Castle se podía conseguir más con un personaje de Summon Y un poquito menos con un personaje de Merchants y Mission Y ahora, directamente, el personaje de Merchants y Mission no lo han puesto Personalmente me parece un error increíble Pero lo que hay, yo no puedo hacer más, gente, ¿qué queréis que os diga? Kakuzu, como os mencionaba, se consigue por ranking y se consigue por llegar al piso 100 una copia Y por ranking el resto de dupes Muy interesante, muy interesante esta carta, me gusta mucho Como siempre vamos a empezar hablando del arte y me llama muchísimo la atención Pero ya no solo el tema artístico, porque el tema artístico me parece increíble Estamos viendo aquí un Kakuzu pre-Akatsuki De antes de unirse a la organización criminal Y me parece una auténtica maravilla de arte La verdad, hay pocos Kakuzus dentro del juego Y cada uno es distinto al anterior De hecho, tenemos un Kakuzu normal, un Edo Kakuzu Y este Kakuzu que sería, insisto, creo yo, creo que no me estoy jugando De pre-Akatsuki Así que, interesante, podríamos empezar a ver unidades de este estilo Y es que en el Phantom Castle ya sabéis que son un poco más de variar De traer cartas un poquito quizá menos canon A pesar de que obviamente Kakuzu pre-Akatsuki es canon Obviamente, pues no es tan relevante, no es tan importante Como una carta de Kakuzu estándar, por así decir Así que, muy pero que muy chulo, gente Y de hecho, las mecánicas que trae esta carta son totalmente novedosas Y estoy muy contento con lo que está trayendo el Blazing en este aspecto, vaya Nos pasamos directamente con las estadísticas Me ha apretado la aplicación, así que bueno, continuamos Es del elemento skill y tiene las siguientes estadísticas Mientras tanto, va cargando, no os preocupéis 1464 de vida, muy bajita la vida Y 1638 de ataque, muy bajito el ataque Y es que este personaje, pues bueno, quizá no está Bueno, sí que veremos luego que sí Que está orientado a hacer daño Que está orientado a ser una carta ofensiva Pero no tiene grandes estadísticas de ataque Pero bueno, hay una cosa que tiene que me llama muchísimo la atención Y que, por así decir, suple un poquito estas carencias de ataque Dado que va a ser bastante versátil Pero bueno, lo veremos un poquito más adelante Rango largo, y obviamente porque con estas estadísticas debería ser de rango largo Y el coste pasa de 56 a 23 Ya sabéis que las cartas de Phantom Castle Con el cuarto dupe ya llegan a menos 28 de coste Y que el último dupe lo deja en 23 Lo cual está bastante bien Y sobre todo, pues bueno, ya sabéis que este tipo de cartas Viene muy bien para completar esos equipos de menos 28 de coste Por ejemplo, en este Phantom Castle Como os mencionaba al principio Se puede conseguir a Guruguru Que es una carta menos 28 de coste bastante decente Y bueno, este Kakuzu, por qué no También puede ser un muy buen añadido a esos equipitos Rango largo, y... Madre mía, que me estoy liando Field skill, 35 a 70% de hacer un contraataque Ya sabéis que no me gustan estos tipos de field skill A mí los contraataques no me gustan Pueden venir bien en según qué situaciones Pero en otras te pueden molestar Así que no me llama mucho la atención Pero bueno, aquí lo tendríamos Y por otro lado, la body skill Tendríamos una restauración de 200 puntos de vida cada turno Lo cual está bastante bien Curación pasiva siempre es nice Pasamos directamente con los Jutsus Jutsus de 5 y 10 de chakra Jutsu por 5 de chakra haciendo 6 hits Hace por 3,9 de ataque a un enemigo Y va a cambiar tu elemento a hard durante 6 turnos Esta es una herramienta tanto defensiva como ofensiva Me parece muy interesante Si nos estamos enfrentando a un enemigo skill Podemos utilizar el Jutsu Y con el siguiente Jutsu vamos a hacerle más daño Dudo que pudiésemos hacer Jutsu Hacer un par de ultra combos Quizá incluso recoger alguna botellita de chakra Y llegar a tirar la ultimate teniendo el elemento cambiado Lo cual sería bastante interesante Golpear a un skill siendo hard después de haber tirado el Jutsu Así que estaría bastante bien Pero es una mecánica como mencionaba novedosa Una mecánica interesante Es la primera vez que podemos cambiar el elemento de una de nuestras cartas in-game Lo cual está bastante bien Hasta el momento podíamos cambiar el elemento del rival Pero ahora podemos cambiar el nuestro Yo creo que esta mecánica para futuras cartas de Blazing Festival Que sean obviamente mucho más potentes que esta Pues puede ser muy pero que muy interesante Y bueno vamos a ver la animación Que no es tan mal Como ya sabéis cartas free to play no suelen ser la gran cosa supongo Pero no es tan mal El Jutsu al nivel de Conan Pero bueno la ultimate no me ha terminado de disgustar Y la ultimate por 10 de chakra haciendo 6 hits También hace por 9 portoataque a todos los enemigos Y en este caso va a cambiar tu elemento a body durante 6 turnazos De nuevo aquí se va a aprovechar menos Porque tendríamos que tirar la ultimate Y luego también bueno hacer lo que habíamos mencionado al principio De hacer un par de ultra combos por ahí Y recoger alguna botellita de chakra Para poder incluso llegar a tirar un Jutsu Con esta habilidad Con este cambio de elemento a body Cuando nos estemos enfrentando a un equipo hard O en el evento hard Pero bueno me parece muy pero que muy interesante Como nos mencionaba Es sin más la mecánica Es novedosa en ambos aspectos Vamos a poder cambiar no solo a un elemento Sino a dos Esto supongo que es una herramienta basada en la versatilidad De cara a enfrentarnos a Ninja Road Ya sabéis que los eventos son normalmente de un solo color Excepto el Ninja Road Que al tener tantos mapas Tiene bastante variabilidad de elementos Así que lo veo como una carta orientada al mismo ¿Sería viable? Pues que queréis que os diga Ya sabéis que en el Ninja Road Se suelen utilizar las cartas más potentes del juego Y bueno esta te puede venir bien Para tanquear según que mapa en particular Si quieres que de momento tanque un elemento Que luego tanque el otro Que luego no se que Pero al fin y al cabo no es una carta que vayamos a utilizar En el caso de que ya tengamos una muy buena box Si no pues bueno Puede venir bien insisto Es una carta tanto defensiva como ofensiva Por el tema de la versatilidad de cambiar su propio elemento a placer Lo cual está bastante bien Pero bueno vamos a ver la animación del Ultimate Que como os he mencionado me gusta bastante más que la del Jutsu Como no porque la del Jutsu Pues es bastante sosilla Y aquí tendríamos una animación que parece bastante más grande De lo que realmente es Ya habéis visto que el rango es un círculo de rango medio Con lo cual bueno pues Parece que va a ser poco Pero luego saca mucho Pero al fin y al cabo solo hace daño en esa zona Con lo cual tampoco importa que la animación sea más tocha No está mal La animación me gusta bastante Pero bueno nos pasamos con el tema de UPE Ya sabéis que son farmeables en cierto modo En el Phantom Castle es relativamente complicado Pelear por ranking Ahora si tienes al personaje de Summon Que entiendo que muy poquita gente va a tirar a por Conan Pues va a ser muchísimo más sencillo Porque normalmente cuando el personaje de Merchants y Mission También te ayuda a subir puestos Pues todo el mundo lo tiene Y entonces si todo el mundo sube rápido Gracias al personaje de Merchants y Mission Es como si nadie subiese rápido Con lo cual la pelea por el ranking Es exactamente igual que siempre Pero en estos casos Si tienes a Conan Porque Conan va a tirar por ella muy poquita gente Pues te va a hacer muy 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 sencillo El hecho de farmear este personaje De forma cómoda Vaya sobre todo esos dupes Los tres primeros dupes Siempre son muy sencillitos de conseguir Luego este ya sería algo complicado Y este es una locura Este conseguirlo es una completa estupidez Gastas un montonazo de perlas A cambio de un personaje Que bueno puede ser interesante Pero que con esto Ya tienes el menos 28 de coste Y aquí bueno No consigues nada especial Más allá de De lo que vamos a ver aquí Con el primer dupe Tendríamos un 20% de daño extra Contra Heart Con el segundo dupe Un 20% de daño extra Contra Skill Y con el último 20% de daño extra Contra Body No con el último Con el tercero Y luego tendríamos dos dupes De reducción de daño De un 10% Haciendo un total también De un 20% La carta insisto Está muy pero que muy interesante Aquí tenemos dado Apartados ofensivos Y aquí tenemos apartados defensivos Muy interesante Repito Pasamos ahora sí que sí Con la Sync Skills Afiliación Con la Villa O con la Villa Oculta De la Cascada Que bueno Es el único ninja De esta Villa ¿Habría alguno personaje Más de esta Villa? Que yo recuerde ¿No? ¿Me estoy dejando alguno? Creo que no Creo que no me dejo Ningún personaje de esta Villa Pero bueno En este caso Ni siquiera Synckea Con este tipo de personajes Porque solo podría Synckear Consigo mismo Como os he mencionado Sync Skill con rango largo Y Sync Skill cuando no Synckeamos con rango largo Es decir que ya sea Corto o medio O medio o medio O corto o corto Mientras no sea con largo Da igual Ambos casos van a hacer Que tengamos un 15% De reducción de probabilidad De ser sellados No vamos a poder Aprovechar los dos a la vez Porque si cumplimos una No vamos a poder cumplir la otra Pero bueno Un 15% no está mal Así podremos seguir Tirando Jutsus a placer Cambiándole eventos Etcétera Y por último Estadísticas de PvP Son basura Son exageradamente Mediocres 23.580 de vida 2.561 de ataque Y 242 de velocidad Jutsu totalmente nerfeado Pierde el cambio de elemento Ultimate totalmente nerfeada Pierde el cambio de elemento 4.5 por tu ataque Un enemigo En el caso del Jutsu 11 por tu ataque De todos los enemigos En el caso de la Ultimate Y ya estaría La carta me mola Gente Que queréis que os diga Es una nueva mecánica Únicamente para PvE Y yo creo que esta mecánica De nuevo se adueñará De alguna carta potente De Blazing Festival En un futuro No muy lejano Así que nada más Como siempre Ya sabéis que podéis darle Un pedazo de like al vídeo Si os ha gustado Sé que este vídeo Como el de Conan Muy posiblemente Lo tengan muchas visitas Pero como siempre Agradezco que decidáis Ver mi contenido Es algo que Que es de agradecer Así que Nada más gente Nos vemos en el próximo vídeo Con más Naruto Blazing Hasta luego ¡Suscríbete al canal!